Madre de Dios, rueda por nosotros pecadores, abeja en la hora de nuestra muerte, Amén. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros pecadores, abeja en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, adivina, y gracias a Dios, abeja en la hora de nuestra muerte, Amén. Santa María, Madre y Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, y en la hora de nuestra muerte. Amén. y el hijo del espíritu santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y la madre de gracia madre y misericordia en la vida y en la muerte para lograr el señor y de nosotros en la última hora de nuestra muerte amén perdón nuestros pecados del fuego y del infierno todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas y sacramentado ruega por nosotros que recorremos a ti el consejo de María es obedecer a Dios el consejo de María es obedecer a Dios María dijo que se hiciera lo que mandaba el señor María dijo que se hiciera lo que mandaba el señor segundo misterio glorioso la ascensión Jesús haciendo es al cielo después de ser lleno discípulos discípulos que estaría con ellos en el espíritu para siempre todos lo que estás en el cielo santificado sea tu nombre nosotros tu reino como hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como también nosotros perdonamos no los dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María y en la eres de gracia el señor es contigo ay gloria al hijo gloria al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María y en la eres de gracia el señor es contigo morir María y en la vida y en la muerte ampara la gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora de nuestra muerte amén Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego y del infierno, todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas, tu vida es mi misericordia, amén. Infinitamente se alabaron, infinitamente se alabaron, virgen de la Sagrada Familia, nosotros que recubrimos a ti. Si en tu vida canta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor, el consejo de María, es obedecer a Dios. El consejo de María, es obedecer a Dios. Tercer misterio glorioso, la presentación, oh no, la venida del Espíritu Santo. Sí, esta es María, la luz, Jesús, 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 la venida del Espíritu Santo. Lo dijeron que en otro día. Hoy, este es el Espíritu Santo, viene como un regalo maravilloso de Jesús, para llenar a nuestro corazón y a nuestro mente sobre Dios. Padre nuestro que es yo, o Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, cae en el cielo. Padre nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos que nos ofenden, dejes caer en la tentación y libres de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, vayan ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, vayan ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, vayan ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es la fuente de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es la fuente de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Por en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que más de misericordia En la vida y en la muerte ampara A lo gran Señor de nosotros En la última hora de nuestra muerte, amén Que más de nuestros pecados Que más de los hierro del juego y del infierno Que más de la misericordia Que más de la necesidad De tu divina misericordia, amén Que más de la misericordia Que más de la misericordia Que más de la misericordia En la última mesa, amén Vienen de la Sagrada Familia Ahora por nosotros que recubrimos a ti Si en tu vida Más de vivir Si en tu vida Los problemas No te dejan Avanzar Haz lo mismo Que María Corre a buscar Al Señor Haz lo mismo Que María Corre a buscar Al Señor El consejo De María Es obedecer A Dios El consejo De María Es obedecer A Dios Cuarto misterio glorioso La asunción María Es llevada Al cielo En el cuerpo Y mi alma Todos Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Nosotros tu reino Haga Haga tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos a nuestro pan de cada día Perdona nuestras plantas Como también nosotros Perdonamos a nuestro fe No no te dejes caer en tentación El libro de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, a eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres tu vientre Jesús. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Número en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. amén madre de gracia, madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara la gran señora, estos días de nosotros en aquella última hora en nuestra muerte amén perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno de la más necesitar tu vida de misericordia amén mi Jesús sacramentado infinitamente se alabó mi Jesús sacramentado infinitamente se alabó mi Jesús sacramentado de la Sagrada Familia Nazaret no era por nosotros que recorremos a ti yo tengo una madrecita que me cuida de noche y de día y cuando yo estoy solita ella es mi compañía ella es María ella es María ella es María ella es María quinto misterio glorioso la coronación yo le da yo le da a María un lugar especial en el cielo coronada la nandola como reino como reino del cielo y la tierra Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Señor hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas también nosotros perdonamos que nos ofenden no dejes caer en la tentación divino de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores hoy en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores hoy en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén la madre yo ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre yo ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria por nosotros pecados. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre de gracia, madre y misericordia en la vida y en la muerte. Ampáralo, Gran Señora. Te olvides de nosotros en cada última hora de nuestra muerte. Amén. Su mío, perdona nuestros pecados. Líbralo del fuego y del infierno. Todas las almas y socorras especialmente a las más necesitadas de tu vida, misericordia. Amén. Mi Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado. Vida de Sagrada Familia Nazaret. Rueda por nosotros que recurrimos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, se tuve voluntad en la tierra como en el cielo. Y apostó en la ofensas conmigo en la vida. También nos fue el producto. Amén. No le dejes caer. No le dejes caer. Y no le dejes caer. No le dejes caer. Amén. Amén. Oh Dios, pastor y rey de todos los fieles, mira con fervor a tu siervo el Papa Francisco. A quien has designado a elegir para ser supremo pastor de tu iglesia Concede que te suplicamos que su palabra y ejemplo puedan ser beneficio de aquellos sobre los cuales has sido colocado Desde manera que justamente con un rebaño confiado a su cuidado pueda alcanzar la vida perdurable por Cristo nuestro Señor Amén El ángel del Señor anunció a María Y concedió por la gracia del Espíritu Santo Dios te salve María Y en la elegancia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora es la hora de nuestra muerte Amén Y ella respondió con profunda humildad M aquí la esclava enseñará a ser mi segundo palabra Dios te salve Dios te salve Dios te salve Hermoso Dios te salve Dios te salve En la elegancia del gloria Dios te salve Dios te salve Imaculado Dios te salve Dios te salve En la heranción, Dios te salve Inmaculada entre todas las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de tu vientre, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, 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 Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo hombre, y bendito entre nosotros para la salvación del mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida y dulzura, Dios te salve a ti, amamos los desterrados hijos de Eva, tiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, ejo tus ojos misericordiosos, y después de este tierra, maestro Jesús, un junto bendito, o plenamente, o piadosa. Por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de usar las promesas. Nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, oye. Cristo, oye. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. En nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad en nosotros. Santa María. Juega por nosotros. Santa Madre de Dios. Juega por nosotros. Santa Vienes de la Virgen. Juega por nosotros. Madre de Cristo. Juega por nosotros. Madre de la Iglesia. Juega por nosotros. Madre de la Misericordia. Juega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Juega por nosotros. Madre de la Esperanza. Juega por nosotros. Madre Purísima. Madre Capitísima. Juega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Juega por nosotros. Madre Inmaculada. Juega por nosotros. Madre Amable. Madre Admirable. Madre de Buen Consejo. Juega por nosotros. Madre del Criador. Madre del Salvador. Madre del Salvador. Juega por nosotros. Vieres Prudentísima. Juega por nosotros. por nosotros por nosotros por nosotros nosotros fue a por 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 nosotros Consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los profetas, reina de los patriarcas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo Rosario, reina del santísimo Rosario. Ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia en nosotros Señor, para nos acogemos Santa Madre de Dios. Dios, no desprece nuestra súplica que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen, gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y gozales. Así gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Amén.